qué bonita se ve y ya miró que la mire y me sonrió qué onda bandísima estábamos a una semana solamente una semana de what to rock nosotros nos seguimos preparando estamos haciendo un poquito de trail y es para recordarles que quedan pocos lugares para que se inscriban a este gran evento recuerden que va a haber bandas durante la carrera en la entrega de kits y al otro día todavía va a haber más banda y fiestota recuerden que el grupo que viene es un grupo muy muy chingón el gran silencio vamos a sacar los prohibidos así que no se pueden perder ese gran evento vale vamos y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!